Tiroteo en la celebración del Super Bowl en Kansas City deja un muerto y varios heridos. Un tiroteo deja a una persona muerta y por lo menos 22 heridos en el desfile de los Kansas City Chiefs, mientras celebraban su victoria en el Super Bowl este miércoles en la ciudad de Kansas City, Missouri. La fiesta por el campeonato terminó con escenas de caos, movilización de la policía y ambulancias después de que se reportaron disparos de arma de fuego. El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento local de policía. Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garage, y varias personas resultaron heridas, dijo la policía, que según la última conferencia de prensa, reportó la detención de tres sospechosos que estaban armados. Las autoridades solicitaron el desalojo de la estación central mientras trabajan en determinar todos los detalles del trágico suceso. Minutos antes del tiroteo, un autobús en el que viajaban los jugadores, entre ellos el novio de la cantante Taylor Swift, el jugador Travis Kelsey, recorrió las calles de Kansas City, para celebrar la victoria con los aficionados. Se estima que alrededor de un millón de personas se encontraban en el centro de Kansas City este miércoles en medio de las celebraciones por el segundo campeonato consecutivo de su equipo. El área donde ocurrió el tiroteo estaba solo a unos pasos del sitio en el que los Chiefs realizaron un mitin de victoria para miles de aficionados después del desfile. Nos convertimos en parte de la estadística de Estados Unidos de personas que forman parte de algún tiroteo masivo. Esto es sumamente problemático. Tenemos que buscar la manera de que esto no suceda en el país, dijo el alcalde en una conferencia de prensa. La jefa de policía, Stacy Graves, confirmó una persona fallecida y los heridos se incrementaron a 22 en su última rueda de prensa, aunque aún se sigue investigando para recopilar más información. Asimismo, no ofreció más detalles acerca de las identidades de las víctimas. Sobre la persona que perdió la vida, también trabajará en verificar su identidad y poder notificar a sus familiares. Liberaremos un número telefónico centralizado para cualquier información relacionada con el incidente de hoy, aseguró la jefa de policía. Por su parte, Pat Mahomes publicó un tuit en el que pide rezar por Kansas City. Por último, los Kansas City Chiefs publicaron un comunicado externando sus condolencias por lo sucedido. Estamos realmente tristes por el acto de violencia sin sentido que ocurrió a las afueras de Union Station en el cierre de la celebración de hoy. Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y con todo Kansas City. Gracias. 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 Gracias.